Se puede alabar a Dios, hay presencia de Dios Y a Dios, gracias Y a Dios, gracias Y Jesús, gracias Señor Vamos todos Mira que te batí, mira que te sueño Seas tu Ibaniel, siervo del Señor Todo suerte dice Mira que te batí, mira que te sueño Seas tu Ibaniel, siervo del Señor Vivo en Jesús Mira conmigo, a donde quiera Se puede caer Ya volé Vivo en Jesús Mira conmigo, a donde quiera Que tú eres conmigo, será mayor Y requiere de irse a dar Nunca Dios te ha dejado Entre todos los procesos que has vivido Dios ha estado con ti Música Vamos solo Mira que te batí, mira que te sueño Seas muy valiente, siervo del Señor Mira que te va, mira que te soy Seas muy valiente, siervo del Señor Vamos, vamos, Señor Vivo en Jesús Mira conmigo, a donde quiera Que tú eres tú Vivo en Jesús Mira conmigo A donde quiera que tú eres tú Cuando dice gloria a Dios Y ropa y se lo va a escoger Tu presencia se desanula Se mueve tu gloria, mi Dios Y ropa y se lo va a escoger Querido Querido, querido A me ganar, a me ganar tu vez Tiene palmas, tiene palmas fuertes Gracias, gracias CC por Antarctica Films Argentina